Vamos a continuar, damas y caballeros, en esta gran noche de clásicos. Europa, Asia y América toda, de punta a punta, los vio trajinar con su canto a cuesta, con el mismo entusiasmo con el que comenzaron esta agrupación, aquellos muchachos universitarios en el invierno del 68. Precursores de un estilo vocal, vuelven con el más simple y vital instrumento del ser humano, la voz, voz americana, que es el sello distintivo de estos militantes de la vida. Señoras y señores, en Cosquín 2017, Opus 4. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás queridos el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino, para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantona de Saramanca, para que nunca te olvides, aroma santo y agomanta. ¡Suscríbete! 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 Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Cúplitas que van naciendo de mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Te encontrarás en mi tierra que acorre de Saramanca Para que nunca te olvides a lo más antiguo Manta A mí me llaman el moncho Correntino bien caté, hay guayna que se resiste si me canto un chapame. Y cuando llego a algún baile, no respeto ni al patrón. Con mi pañuelo bordado, con mi dos cancha en la ropa. Del brazo con mi compañera, a la pista suelo llegar. Ya que a mí, los campan, no me va a ser guayón. A ver ya amigo musiquero, vetele fuerte a la charla. Que a mí me gusta el trapero, porque me alegra el corazón. Si el ego es a la redonda, soy metado por demás. Y nadie me pisa al poncho, como todo buen canal. Y con mi trabajo al cinto, me iré a hacerme respetar. No olvides que soy el monche, como quieran vamos a arreglar. Del brazo con mi compañera, a la pista suelo llegar. Ya que a mí, los campan, no me va a ser guayón. A ver ya amigo musiquero, vetele fuerte a la corredora. Ya que a mí me gusta el trapero, porque me alegra el corazón. Gracias Cosquín, gracias. Una vez más, como dijo el caballero que nos presentó, nuevamente Opus 4 en Cosquín, como desde hace ya 42 años. En 1975 fue nuestro primer Cosquín. Gracias. Este año vamos camino a nuestros 49 de existencia artística, si Dios quiere, en el mes de julio. Y el año que viene, seguramente, si todo va bien, llegaremos para los 50. Comenzamos con dos ritmos que son muy, muy populares de nuestro acervo folclórico. Del interior, ¿no es cierto? Se ubican principalmente en dos regiones, en dos provincias. La Chacarera, en Santiago del Estero. El Chamamé, en Corrientes, pero que se difunde en toda la región. Santa Fe, Entre Ríos, etc. Y la música de Buenos Aires, la música de Buenos Aires también tiene una característica folclórica, porque sabemos que folclore es todo aquello que produce el pueblo. Y el folclore de Buenos Aires, ¿cuál es? El tango, claro. Y quién es el más representativo de los que compusieron y cantaron el tango para el mundo. Carlitos Gardel, Carlitos Gardel. En su última película, en el año 1935, poco tiempo antes de perder la vida en aquel accidente aéreo en Medellín, él compuso y cantó este tango que se hizo muy popular en todo el mundo. Perdón. Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza me tejo en un día De aquella coqueta y burlona mujer Que aljura sonriendo el amor que está mintiendo Que me en una hoguera todo mi querer Pa, 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 por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Pa, 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 pa Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, que le voy a hacer pa, 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 para, para, para. ¿Cómo dice? Por una casa, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una casa, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Tum, tum! ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Cosquín. Noche hermosa, ¿no? Y si nos ponemos románticos un momento, a ver. A ver si la conocen. No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya no me confía Ya no, 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 no. Y no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios De lo sol y las estrellas Contigo en la distancia, amada mía, eres tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, eres tú. César Portillo de la Luz, autor cubano, compuso en el año 1946 este bolero. Pero el bolero es una música popular, es una música de los pueblos de nuestro continente que surgió mucho antes. Hoy estuvimos averiguando el primer bolero que aparece como tal, data del año 1883, Tristezas se llamó. Este contigo en la distancia, todos lo conocen, ¿no es cierto? Muchas gracias a Cosquín por recibirnos como tantos años. Somos muy felices y esperamos con mucha ansiedad el momento de subir al escenario. La noche es hermosa, acompaña, ustedes están disfrutando y van a seguir disfrutando de las ocho noches, incluida esta, del festival. Nosotros nos vamos a despedir cantando otro chamamé. Y nos vamos todos a bailar, ¿qué les parece? Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín, Soy astilla del interior, correntina mi condición. Soy hermano del guaraní, soy pariente del guaraní, el que quiera quedarme así. Yo leo me cojo mi tarahui, todo el mundo a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los apucaes, suena un chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los apucaes, suena un chamamé, vamos a cantar. Soy tranquilo y manso de más, amigazo del corazón, si me quieren atropellar, soy filósofo como un factor. Ay, me gusta musiquear, las reuniones alegro yo, doy mi mano abriéndolas, si la llega a necesitar, todo el mundo a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los apucaes, suena un chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los apucaes, suena un chamamé, vamos a cantar. ¡Qué exquisitez, por favor! El aplauso en alto para los maestros. Todo el mundo a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los apucaes, suena un chamamé, vamos a cantar. Todo el mundo a bailar, no dejes de zapatear, se escuchan los apucaes, suena un chamamé, vamos a cantar. ¡Ahora sí!